Una delegación de expertos israelíes visitaron en Argentina el hospital Garrahan. La idea es avanzar con la posibilidad de realizar ensayos de la vacuna Brilife en Argentina. El informe. Avanzar en la investigación para la producción y posible fabricación en la Argentina de la vacuna israelí Brilife contra la COVID-19. Ese es el objetivo del encuentro que mantuvieron directores del hospital de pediatría Juan Garrahan con el grupo de médicos e investigadores israelíes que llegó a nuestro país para que en la Argentina se pruebe la vacuna en la fase 3. Tenemos la intención de acompañar la propuesta que nos traiga este grupo de científicos, así que las propuestas del hospital están abiertas a cualquier convocatoria que haga este grupo, acompañando la propuesta que tiene el gobierno nacional de integrarse con las diferentes propuestas que hay a nivel mundial de producción y desarrollo de vacunas. Así que Garrahan como actor asistencial de ese proceso y de ese sistema va a estar presente. Nosotros estamos dispuestos a ofrecerle y a brindarle todo el apoyo que sea necesario en relación a lo que ellos necesiten para desplegar la fase 3. Entonces, si dentro de eso incluye también experiencias en chicos, bueno, con todos los recaudos y las recomendaciones que tiene el caso, vamos a intentar acompañar para que esto pueda llegar lo más rápido posible a un buen desarrollo. Del encuentro participó además el secretario de Calidad en Salud de la Nación, quien destacó que la Argentina haya sido elegida para avanzar en esta fase de la vacuna israelí, al tiempo que también ponderó el impacto positivo de las últimas restricciones para el amesetamiento de casos y contagios. Se está viendo un amesetamiento, esto indudablemente le ha sacado presión al sistema asistencial, lo que no indica que igual estamos en una máxima tensión, con insumos críticos que hoy están en riesgo en la provisión. El caso del oxígeno es muy importante, estamos trabajando muy fuerte en eso. El caso de medicamentos que se utilizan en terapia intensiva, como los mios relajantes y otros, que tal cual ha ocurrido en todo el mundo, su utilización se multiplica por esta pandemia y se pone en riesgo el abastecimiento de los sistemas de salud.